¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información Deportiva. Hoy un programa intensamente futbolístico porque fue una fecha de definiciones y a la vez una fecha de clásicos y estuvimos en todos ellos y por eso se lo vamos a mostrar. Realmente, como decimos siempre, es un gusto poder encontrarnos y más cuando tenemos el material que tenemos para compartir con ustedes como el día de hoy. Rápidamente nos metemos en el partido del día sábado por la tarde en Santa Silvina, donde el Deportivo Comercio igualó uno a uno con Sarmiento de la Banda. Esto es lo que tenemos para mostrarles. Tarde de fútbol, el día sábado, bandera para recordar a un amigo, en Santa Silvina el Deportivo Comercio recibía a un viejo conocido, pase a Chunchipi, el Deportivo Comercio recibía a Sarmiento de la Banda, un equipo con el cual ya se había enfrentado en el 2014 precisamente por el torneo del interior. 2013, perdón. Por el torneo del interior. Y ahí estaban los muchachos preparando todo para lo que iba a ser el partido del día sábado. Jugaban 15.30, la gente de Sarmiento también, tocando un poquito la pelota. Y ahora sí, ya ubicados en las cabinas, cabina central del Deportivo Comercio. En este momento se ve bien por afuera, pero hay partes en las que el vidrio opaca un poco la visión para trabajar con las cámaras de televisión. Ahí hay algunas manchitas. O lo lavamos bien al vidrio del lado de afuera, o habría que implementar alguna forma de sacar ese vidrio para poder trabajar con una ventana corrediza o algo similar para poder firmar bien los partidos. Comercio fue dueño del partido, pero no tuvo buena efectividad y rápidamente abría el marcador. La gente de Sarmiento de la banda se ponía en ventaja con el de Torres precisamente 1 a 0 y sorprendía en Santa Silvina. Después, como le dije, iba a ser todo de comercio. Buena tarde del portero Toñato que se atajó todas. En esta acción iba a haber la roja Bulfredo Vera. No podía creer, pero sí, le metió el coazo ahí. Tenía que irse al vestuario. Tiro libre. Pelota recuperada por Ríos. Abra hacia la derecha. Y Franco Rossi ponía la igualdad aprovechando una salida corta del arquero Toñato. Y en esta le cobraban posición adelantada que realmente la vimos 10 millones de veces y no la encontramos. Podría haberse ido en ventaja con el gol de Antonio Mercado. Todavía reconocimientos por a viejos y queridos fundadores. Y en esta Yolán se lo perdía también. Muy pocas oportunidades estuvo el equipo de Santiago del Estero. El chelo que estuvo magnífico en esta atajada fue dueño y señor comercio, pero le faltó puntería. Le faltó esa cuota de suerte para ganar el partido y ahora la próxima semana se va a enfrentar a Güemes precisamente de Santiago del Estero en la provincia vecina. Última pelota del partido pero, bueno, ya había cobrado la falta del árbitro de resistencia y en esta que parecía que se colaba por arriba Toñata contenía últimas jugadas se va al lateral nuevamente intenta la pelota la gente de Sarmiento por la banda izquierda y ahora sí va al lateral cabeza a las manos del chelo el chelo intenta jugar rápido pelotazo y el juez marca el final del partido igualada a las secciones uno a uno sigue invicto el equipo de Santa Silvina en el torneo Federal B. Ahí vieron el empate de comercio uno a uno con esto el equipo de Santa Silvina sigue invicto en el torneo pero está tercero en la zona se va a enfrentar el próximo fin de semana a Guzmán de Santiago del Estero este equipo santiagueño que viene de ganarle en Charata a Juventud este pasado fin de semana por uno a cero y bueno de esta forma también es uno de los invictos del certamen y se podría estar jugando el viernes por la noche en Santiago del Estero este partido así que vamos a esperar vamos a ver precisamente como si el lunes por la noche ya se conoce o martes cuando se va a estar jugando precisamente este partido el día domingo ayer precisamente en la cancha la gente de Santa Silvina decía que era muy probable que se juegue viernes por la noche precisamente el partido de comercio visitando a Guzmán de Santiago del Estero pausa y cuando volvamos nos vamos a meter en los clásicos de Villángela por la séptima fecha del fútbol de Afoch Vos sabés muy bien por qué Farmacias Polini se diferencia de las demás tenemos todo el medicamentos higiene y cosmetología en nuestras farmacias te medimos la presión y colocamos inyectables Farmacias Polini donde siempre vas a estar bien donde siempre vas a estar mejor y sin pagar de más encontrarnos en Coronel Durati Villa Ángela Santa Silvina Sainz Peña Nunca viste un motor así Nueva Rouser 200 NS única en el mundo con motor DTS y cuatro válvulas y tres bujías Rouser Powerhead con el respaldo de Corben Motos conseguidas en los locales de Muñoz Marchesi en Villa Ángela y toda la provincia Hidráulica y accesorios de Héctor Wagner todos lubricantes YPF y Shell baterías de Bosch y Savione bujías lámparas y faros hidráulica y accesorios anexo pulonería herramientas taladros amoladoras soldadoras grupos electrógenos autobombas hidroladoras toda la línea herramientas en herramientas gama hidráulica y accesorios de Héctor Alberto Wagner calle Poldo y Goyer al 342 teléfono 03735 492 820 hidráulica y accesorios 2º bloque de EsporteV y nos vamos a meter precisamente en la definición del torneo no todavía no nos vamos a meter en la definición lo que es Esportivo lo que es el Clásico de San Bernardo lo vamos a dejar para más adelante vamos a meternos en el Clásico de Villángela el gran Clásico que tiene Progresista recibía a Alvear Alvear visitaba Progresista vemos en imágenes la victoria de Alvear Tarde Clásica en Villángela el Clásico de la Villa el Clásico de Afoge Progresista Alvear Alvear visitaba Progre allá a lo lejos estaba Alvear acá estaba Progresista los dos con camisetas totalmente distintas a sus tradicionales de bastones de listones rojos y listones negros pero bueno son Progresista Alvear el Clásico de la ciudad y ahí estaban en el Estadio Binaghi para enfrentarse por la séptima fecha del torneo de Afoge partido con importancia porque a dos fechas del final o tres teniendo en cuenta que es la séptima y quedaba la octava y la novena todavía Progresista que debe quedar libre empezaba a definir cuestiones y el ganador todavía iba a seguir con chances se venía al campo de juego también la gente de Alvear estaban adentro de la cancha los fotógrafos estaba el amigo Cacho Monfardini también estaba Sergio del Diario Norte saludo para la hinchada saludo protocolar saludo FIFA como le dice mi amigo César Danilo César Danilo Ron Caglia como leo bautizó mi amigo Gastón Lejano también y a jugar para el clásico intentaba alvear en los primeros instantes pero despejaba bien Progresista centro desde la izquierda sin preocupaciones para Progre y el negro que tiraba una volea impresionante y Benítez que se lucía el arquerito que y en esta re estaba el travesaño terrible volea que metieron los chicos de Progre para partido que arrancó de ida y vuelta para mí que el árbitro podría haber puesto una camiseta un poco más oscura en uno de los dos en este caso Progresista era local podría haber tenido más vivos más oscuros algo más fuerte bastante blanco los dos o por lo menos los pantalones tendrían que haber sido negros de Progresista no podía Progre intentaba de pelota parada alvear descolgaba a Penof y niño que de bolea por abajo Penof que salía con los puños para adelante quedaba totalmente descolgado y después tapado no llegaba para sacar esa pelota que niño mandaba al poste izquierdo y la diferencia era 1 a 0 para alvear que empezaba ganando el clásico defendía como podía alvear y en esta el córner pasado cabezazo queda el pique nueva pelota al área y Kiki Znardo la mandaba al fondo de la red con una chilena muy bonita muy bonito gol de Znardo para poner la igualdad en el partido pero más se da de lo bonito en un clásico hay que hacer los goles y eso significa ganar los partidos Zappi que miraba el partido decía esta noche tengo que jugar y está fresco decía Sandoval estaban los muchachos iba a alvear nuevamente pelota parada pero lejos del arco de penoff Benitez que con los puños despejaba y en esta nuevamente el arquerito de alvear que entró como relevo y le fue bien en este partido que lindo gol de alvear para poner el 2 a 1 y firmar la victoria claro porque el partido terminaba 2 a 1 y alvear volvía a quedarse con un clásico como lo vienen haciendo en los últimos tiempos el decano solio triunfo del equipo de Rulli Peña que no venía bien venía empatando y sigue ahí con su costumbre Peña de ganar de visitante y no poder hacerlo de local vamos a ver la próxima semana alvear reciba juvenil vamos a ver precisamente si puede romper esa mala racha de de partidos de local 3 jugados 3 empates tiene alvear después tiene 3 jugados fuera y 3 ganados alvear es uno de los invictos del torneo junto a comercio los únicos invictos final del partido decía Maxi y festejaba la gente de Atlético Alvear el gran triunfo conseguido en el clásico en la tarde el día sábado en Villanjela esto pasaba entonces en la jornada del día sábado en Villanjela victoria de Alvear felicitaciones para el negro 2 a 1 el triunfo de Atlético Alvear y ahora nos vamos al oeste en cancha de Villa ahora en el estadio hormiga Bernal el local recibía avenida duelo del barrio y ahí también estuvimos hasta la cancha de Unión Villahora nos fuimos claro ahí era el clásico del oeste sábado por la tarde también en Villanjela avenida se iba a convertir en el capo del barrio este al quedarse con el clásico en cancha de Villa ahora la familia reunida para ver el clásico aceptable marco de público en la previa del día del padre la gente que fue a disfrutar de una linda hermosa tarde pagamos la entrada de los muchachos y no gracias por el ticket no problema la gente de Villa ahora que se preparaba alistaba para jugar el clásico lo mismo hacía la gente de avenida por supuesto las chicas que tenían el agua a punto y ni te cuento lo ricas que estaban las tortas asadas clásico del oeste la gente de avenida que también estaba en la tribuna el profe el expresi amigo usted sabe de eso ¿no? y ahí uno que sabe y el otro que que estaba ahí sentado también definición del partido de tercera último segundo el arquerito de Villa ahora se hizo grande se hizo héroe la sub-19 contuvo el penal y festejaban los pibes de la sub-19 claro y ahora sí ya vamos a meternos en la primera división la gente de avenida perdón avenida le ponía color ponía globito ponía papelito y ahí se venía Maidana que debutaba en un clásico y se venía a la cancha el bolio verde que venía nada más y nada menos de que de cuatro derrotas quería revertir la imagen la gente que vi ahora última en la tabla más que revertir la imagen Soria que quería carrera en la red y topo que quería conocer los autos nuevos dicen este no lo conozco y a jugar se ha dicho avenida movía las primeras las primeras acciones jugaba a favor de viento el equipo de Scribanich pero bueno en primera parte no lo pudo aprovechar avenida bien contenida por la defensa pelota parada para la brilladora pero no era aprovechado posición fuera de juego marcada Soria la intentaba parar el gringo y decía ay le dolía no va más no no 10 minutos del primer tiempo y el gringo pidió el cambio va el Seba pone la pelota al área le rebota en la cabeza un defensor de avenida intenta Villahora pero despeja bien la defensa del bólido nueva pelota parada oportunidad para la gente de avenida en los pies de Puchín pero se va lejos la pelota Gutiérrez que intentaba desde afuera y ahora el que intentaba era el Seba Letona y la pelota besaba el poste pero no ingresaba y finalizaba la primera mitad y los muchachos que estaban en el muro más o menos 25 personas la banda del 279 que también estuvo presente y el loco que me invitó me dijo Colo va alguien a la cancha hoy va a hacer una fiesta me dijo por supuesto que estamos loco Sport TV más futbolero que nunca en esta fecha en esta Rodríguez que salió a cazar mariposa pero no fue aprovechado por los delanteros de avenida la alcanzó a tocar Rodríguez y realmente no sé qué cobra el juez a instancias del juez de línea pero bueno no convalidó ese gol para mí uno de los errores de la tarde Gonzalo que lo hace muy finito y ahí estaba Soria para decir no no estuvo adentro y en esta corre Ceballos y el propio Ceballos cayéndose lo festeja el amigo pero no estaba adentro cuando usted la empujó no era suyo vemos la repe ponía en ventaja la gente de Villahora uno a cero en el clásico y festejaba claro festejaba salir del fondo de la tabla y festejaba ganar el primer partido del campeonato tenía posibilidad de aumentar pero en esta Soria se equivocaba y levantaba la bandera bien habilitado estaba el delantero de Villahora Rodríguez nuevamente salía a cazar Mariposa y el profe Pablo Romero de cabeza se la sacaba agarraba el pique y pasaba a ganar a empatar perdón lo empataba la gente de avenida festejaba la parcialidad del verde y los muchachos que estaban en el muro que aprovecharon para entrar gratis cuando levantaron la boletería se mandaba al delantero penal cobró mañana y le reclamaba a toda la gente de Villahora que era afuera reclamaba muchísimo a la gente de Villahora y lo vamos a ver es para recontraanalizarlo y es ahí en la línea dentro afuera para mí si queréis leer lo vi muchas veces para mí fue penal correctamente va Gutiérrez y pone arriba al verde 2 a 1 para el festejo de los pijas del Chup 19 para el festejo de toda la gente seguía reclamando la gente de Villahora le decía pero fue afuera pero fue afuera y bueno lo vimos en la tele y fue adentro muchachos Gonzalo que contenía bien esa pelota pelota parada y se iba a penitas por arriba el partido que ya llegaba a su final en esta desaprovecha avenida para poder ampliar la diferencia pero no lo va a hacer miren acá miren allá atrás atrás se trenzaron de lo lindo los muchachos y ahí roja para Silva y también busca otro mañana busca uno de avenida lo echa el número 15 a instancia de came pero que quiere que le diga amigo le erraron al expulsado no era ese el que tenían que expulsar veanlo en esporradio.com punto ar de nuevo intentaba Villahora llegar por los costados pero no podía corría a la cancha el visitante el visitante avenida Villahora que estaba todo volcado al ataque porque quería empatar el juego no podía definía la línea y Romero nuevamente ponía el definitivo 3 a 1 en la tarde del día sábado para que festeje la gente de El Bólido esta victoria no sirve para tapar todo lo malo que hicimos en el campeonato pero sirve para dar un poco de aire es lo que decía Nelson Scribanich post partido termina el partido regular arbitraje del señor Maiana en su primera experiencia en un partido importante como un clásico en el fútbol de Afol match vieron la victoria de Avenida Fútbol Club 3 a 1 sobre el equipo de Villadora con esto no salvamos el año después de tantas derrotas dijo Chori Scribanich pero por lo menos sirve para levantar el ánimo de cara a las últimas dos fechas que se vienen para la zona 1 los otros partidos de esta zona la gente de Juventud sorprendió y en el final se trajo una victoria al sábado por la tarde ante Juventud 3 a 2 la victoria del decano de Villángela y en la noche del domingo la gente del Deportivo Comercio vapulió a Marcelino Varte 8 a 1 la victoria de Comercio 3 goles de Benedek el chico de Coronel Duratti que es uno de los goleadores del torneo del torneo de Afoch precisamente en este certamen el pie surgió en la escuelita Matías Rey hoy en el Deportivo Comercio que tiene gran proyección lo están de a poco llevando para poder llevarlo al fútbol grande porque no el pie viene ahí que es uno de los goleadores precisamente del certamen tiempo de pausa cuando volvamos nos metemos en la definición de la zona 2 de la zona 2 de la zona 2 lo que Maru quiere decir es que las hamburguesas están buenísimas Villa Ángela crece y avanza promesas hechas realidad estamos haciendo el acceso sur una obra largamente anhelada entre todos construimos mejores accesos sus impuestos se transforman en obras Villa Ángela una ciudad que sorprende por su progreso gestión Domingo Pepo último bloque de Sport TV y bueno los cráneos del fútbol de Afoch los que se sientan los lunes a calentar silla en la mesa nadie se dio cuenta que se definía la zona 2 se jugó un partido en la tarde el día sábado un partido el sábado a la noche y el otro partido el domingo todos con los resultados puestos sabían que tenía que pasar cuando en cualquier parte del mundo en cualquier torneo de barrio si se está definiendo se juega todo en la misma hora salvo en Afoch los cráneos de Afoch ellos van solamente a calentar silla a las reuniones de los días lunes nadie se dio cuenta que tenían que jugarse toda la misma hora lo que respecta al fútbol en la parte deportiva el esportivo español recibía a los silirí no se enfrentaba a los silirí era visitante español en su propia cancha se visitaba con los silirí el sábado a la noche partido que fue entendible se postergó 24 horas por el fallecimiento de una de la mamá de uno de los jugadores de silirí estuvieron todos de acuerdo nos pareció correcto se pasó postergó 24 horas sábado a la noche español ya jugaba sabiendo el resultado de Matías Rens que le había ganado 3 a 2 y momentáneamente se subía a la punta la escuelita Matías Rens de Coronel Durati y tenía que esperar un par de resultados para ilusionarse con clasificar a las semifinales el equipo de Matías Rens si español perdía por más de 2 goles Rens iba a estar momentáneamente clasificado y dependía de Tigres y ganaba para clasificar Rens esto es lo que voy con la forma de disputa la definición que realmente fue inentendible toda la semana estuvimos tratando de explicarnos por qué la gente de AFOX programó de esa manera pero bueno qué vamos a pedir el sábado por la noche el Esportivo Español goleó a los Cinerí no hubo que hacer muchas especulaciones y se metió derecho a las semifinales en la fresca noche del día sábado se jugaba uno de los partidos más importantes del fin de semana más allá de los clásicos este era importante porque empezaba a definir la zona 2 y ahí estaban los muchachos de los Cinerí haciendo su entrada en calor también hacía lo propio la gente de esportivo y bueno con esto del fútbol los cráneos del fútbol los partidos importantes se jugaban todos en distintos horarios y días qué lindo volver a ver a la gente de Español la banda del Prado miren los colores que tenían los gallegos hacía mucho tiempo del 2004 que no estaban en instancias tan importantes y ellos querían volver a alentar a su equipo con todo el colorido banderas y globos alguna que otra bandera de jaboyana también no sé digo qué sé yo de pronto me parece y a la cancha venía Maxi que había estado en la tarde en la cancha de al lado dirigiendo el clásico Pro Real Real también a la cancha de los hileris y miren el recibimiento para Español que estaba nada más que a un punto de meterse en las semifinales nuevamente del torneo muchachos tranquilidad no nos vamos a golpear decía Maxi es tarde hace frío minuto de silencio en la cancha para recordar a la mamá de Juancito de Juancito Pernera jugador de Sirirí que bueno por eso no se jugó el partido el viernes como estaba programado y si se jugó en la noche el día sábado 24 horas después arrancaba el encuentro Español como les dije necesitaba solamente un punto con el empate prácticamente le alcanzaba para clasificar pero quería un poco más posición fuera de juego iba al ataque Español un 10 que controlaba ese balón de la gente de Sirirí y rápidamente el encuentro se abría a los 5 minutos 6 con el gol del corche Aguirre que de cabeza descolgaba un centro y ponía en ventaja al equipo de Pipi Galeano por la izquierda iba el Monchi pero el Naui se revolcaba y no pasaba nada Sirirí intentaba descontar pero no podía llegar bien al arco y en esta una de las acciones polémicas clara mano de Esportivo Español en el área clarísima mano el arquivo tuvo toda la intención de tocarla con la mano el único error de Maxi en 3 o 4 fines de semana que viene dirigiendo Balnaui y pone en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo a Esportivo de Español por dos goles a cero y empezaba a darle la clasificación al equipo de Pipi Galeano claro con la victoria podría hasta terminar primero algo que sucedía después mi trayeta que salía descolgado del centro pero no pasaba nada no podía controlar tranquilo el arquero Pérez y acá él se va a los 39 minutos del primer tiempo de dedicatoria especial nos pareció más importante la dedicatoria que el gol por eso filmamos solo la dedicatoria nada mentira Junchi tuvo problemas técnicos y no pudo filmar el gol 3 a 0 ganaba Esportivo Español partido que empezaba a ponerse totalmente favorable a Esportivo Español la visita en este caso pero bueno es el dueño de casa pero el local era Sirirí precisamente en la noche pelota recuperada por el Aul increíble el gol que ese pierde Solís y no y en esta sí centro de la derecha Carlito Vigela con toda su experiencia del Nike cuando finalizaba la primera mitad ponía el 4 a 0 el relator Chicha no se anima a poder decir partido liquidado claro se acordaba de aquel 4 a 0 que Escalaba ganaba el año pasado y después este Esportivo Español no este pero el Prado justamente lo igualó 4 a 4 en una tarde de Sábado pero como estaba este partido 4 a 0 ya hacía prever que podíamos técnicamente apagar las luces algo que pasó en la primera mitad cuando finalizó el partido bueno y acá el Seba Solige decía Chunchi no firmó el primero de mis goles voy a hacer otro de cabeza por arriba del arquero para que Chunchi no firmó el primero tengo que hacer otro para así salir en la tele victoria 5 a 0 de Esportivo Español José lo dice que se lucía también en los últimos partidos no recibió goles el arquero españolista también un aporte importante ha hecho para que Esportivo pueda llegar a las semifinales el golero de Siririque de noche usaba gorra eso que la luz de Esportivo no es de la más óptima y hablando de gorra la perdió ahí que acá no le dan valido el gol a la gente a la gente a la gente de Esportivo realmente vuelvo a decirlo no sé por qué pero bueno finalizó el partido Esportivo Español vuelve a estar en una instancia decisiva de un torneo después de 11 años bueno contento feliz así que mañana si Dios quiere voy a comer un asadito feliz contento porque clasificamos no van a estar atragantados esperando resultados no por eso nosotros dependíamos nosotros habíamos hablado nosotros que todos dependíamos de nosotros eran 7 finales que teníamos que cumplir y bueno se cumplió nos quedan dos finales más porque queremos clasificar por lo menos para un federativo el equipo dio todo hoy Pipi dio todo y lamentablemente tengo unos cuantos lesionados que ahora tenemos un tiempito para que se recuperen y bueno a seguir trabajando y confiar en este equipo que creo que va a dar mucho más de lo que dio todavía esta vez lo importante es que el equipo jugó bien hoy también Pipi se jugó bien se jugó muy bien hay países que te tocan equipos que son muy duros y no te dejan jugar o sea pero hoy se jugó bien se jugó tranquilo salimos a hacer nuestro juego como yo le dije vamos a jugar tranquilos sin desesperarnos porque vos te desesperás y con los nervios te llevan a hacer otra cosa pero hoy se cumplieron al pie de la letra y bueno sacamos un resultado excelente y se hizo un partido excelente ¿Consiguales el objetivo clasificar? Sí, Chucho Buenas noches amigos la verdad que no tengo palabras no tengo palabras porque como vos decís a mí me tocó estar en una época buena por así decirlo pero yo pensaba que era el momento de volver al club que quizás me tocó pasar mis mejores momentos y era hora de volver cuando creo que todavía tengo algo para dar así que para mí es una satisfacción doble ¿no? Ahí vieron la victoria 5 a 0 de Esportivo Español el sábado a la noche donde se metió derecho a semifinales después de 10 años el Prado vuelve a ser protagonista de un torneo de Afoge y eso es lo que buscábamos dijo Pipi Galliano al comienzo de la temporada y ahora sí nos vamos a la gran fiesta la fiesta de San Bernardo aún más todavía con el resultado opuesto jugaban los equipos de San Bernardo que ahí sí ya sabían que el ganador clasificaba o el empate le servía a Tigre vemos el gran clásico de San Bernardo a San Bernardo capital de la primavera nos fuimos en viaje por supuesto para ver miren lo que era la llegada nada más a la cancha Carlitos Galleta César todos fuimos día del padre había que trabajar y ahí estábamos porque era la fiesta de San Bernardo realmente no sé si quedó alguien en la casa en San Bernardo estaban todos en la cancha miren lo que era y eso que llegamos a las 3 de la tarde después se puso más linda la cancha en el club Atlético Unión estábamos lleno lleno total la cancha todo el mundo los chicos del Gaby López que necesitaban la victoria para pasar a semifinales Walter y ahí estaba el Gaby tratando de darle tranquilidad a sus muchachos los chicos de Tigre que habían llegado como punteros a esta fecha pero bueno ahí momentáneamente estaban segundos ahora por lo que un empate los iba a dejar en las semifinales y una victoria en la final Cristian Cañete árbitro principal del partido ahí está árbitro nacional AFA Cañete días que calentaba brazos y la banda de unión que llegó estaban calentando motores también los chicos llevaba la banda y el gringo también últimos movimientos de la gente de Tigre vamos a recorrer un poco para mostrarles cómo estaba precisamente la cancha previo al arranque del partido mucho público realmente las tribunas colmadas y la banda que iba buscando su lugar ya estaba todo lleno no sé a dónde iban caras largas caras malas de otros porque decían por qué vienen por qué se meten los que llevaron la silleta también y acomodándose todos el amigo Germán allá arriba igual abrazo Elmillo estaba en disputa la copa 82 aniversario de la municipalidad de San Bernardo César Fernández la voz que llevó el fútbol el domingo y el equipo de Unión de San Bernardo a la cancha una fiesta en la tribuna con los chicos de las formativas el grupo de árbitros cuatro árbitros para un partido importante y dándole un marco también más lindo Tigre a la cancha saludos y a jugar y a jugar señores miren desde un costado como se veía y comenzaba el clásico en San Bernardo les vuelvo a contar les vuelvo a reiterar el empate le servía a Tigre la victoria también obviamente claramente al equipo de azul en este caso y la victoria nada más le servía a Unión para pasar a semifinales histórica tarde en este clásico intentaba Tigre pero Orescovich en dos tiempos contenía pelota por la izquierda al fondo y se ponía en ventaja sorpresivamente a los seis minutos el equipo de Unión de San Bernardo rápidamente se abrió al marcador con su goleador con Walter Pereira que marcaba presencia en el área chica y ponía el uno a cero arriba Díaz que despejaba todo peligro pelota al área Orescovich que la sacaba de la cabeza de Ibáñez y Díaz que no dudó en sacar la tarjeta amarilla Alcáceres y sancionar el penal iba Benítez Álvarez perdón Francis Álvarez y anotaba el tanto del empate a la derecha Orescovich nada que hacer para el experimentado arquero de Unión las cosas estaban uno a uno intentaba de pelota parada el tío Pedrozo pero se iba ancha no podía nuevamente la pelota para Pereira que metía al centro pero no era aprovechada por sus compañeros de equipo juego juego fuerte en el medio de la cancha pero sin consecuencia había que seguir jugando y muy bien que buena habilitación de Benítez para Núñez y el delantero de Tigres no escatimó en nervios para pararla y definir y Orescovich no tuvo nada que hacer solamente ir a buscarla dentro del arco 2 a 1 ganaba Tigre y se recontra clasificaba como puntero de la zona hasta el momento nueva pelota parada Díaz que despejaba con los puños finita se iba a la pelota Cuevas le pegaba muy bien a la pelota parada precisamente fuera de juego es lo que sancionaba Rodrigo Acosta levantando su bandera nueva chance para el equipo de Unión y Díaz alcanzaba a tocarla a la pelota que Encina mandaba por arriba de la red el tío Pedroso mandaba un centro para mí de lo más exquisito de los últimos tiempos de la cabeza la descolgaba los covicheneza y acá pelota parada nuevamente que tiro libre magistral golazo de Aguirre para poner el 2 a 2 nada que hacer para Díaz fue por arriba de la barrera que golazo de tiro libre que pegó Unión iba Álvarez pero muy alto nada que ver al tiro anterior y Cristian marcaba el final de la primera mitad tiempo para descansar tiempo para cargar los termos porque se venía una batalla en el segundo tiempo literal eh un partido que había que intentaba Unión Díaz con los puños Benítez Benítez que se enredaba con la pelota la agarraba Álvarez tampoco podía hacer mucho saque de arco lo que decía Cañete y en esta se lo perdía Encina pero de todas formas era fuera de juego pero de último hacerlo al gol y después que te lo anulen era más fácil hacerlo que raro a ese intentaba Unión recuperar esa pelota que se daba por perdida Bochalaria y él fuera de juego sancionado por Cañete en esta rojita se pierde una muy increíble y acá Cañete no duda penal minuto 36 38 falta de Ibañez clara falta dejó la pierna puesta el agente de Tigre no lo podía creer minuto 38 el segundo tiempo todos a reclamarles a Cañete anda para allá ya está amigo a los vestuarios le dice a Ibañez y un petardo que cae a la cancha y Maidana que era el juez de línea de este lado corría para explicarle precisamente pero que pasa mire lo que era la tribuna de cualquiera de los dos lados que venía no se sabía quien era el culpable solamente un tejido bueno bueno andá andá uno más y te venís y nos vamos le dijo Cañete a Maidana va al penal que habíamos visto antes esto pasaba más o menos 10 minutos después va Pereira no te puedo creer Walter minuto 39 y nuevamente otro petardo no sabemos si para festejar o para qué pero Maidana se iba para el centro del campo de juego después de que Walter Pereira había amarrado ese penal por favor era la clasificación a semifinales de la gente de Unión otro petardo más la gente de Tigre decía venía de aquel lado vino de aquel lado tiraron claro si no se sabe que pasó los chicos de Tigre que le pedían calma su hinchada por favor estamos a un paso estamos a 7 minutos de meternos históricamente en las semifinales le decían no hagan ninguna pavada y Cañete le decía a Rodrigo Acosta le decía a Maidana vamos a terminarlo vamos a hacer bien por el fútbol vamos a jugar está el compromiso de todos daba la seguridad y se jugó 10 minutos más bueno acá faltaban todavía unos 6 minutos venía esta jugada por derecha por izquierda perdón derecha de la defensa pelota parada la defensa que no podía despejar Benita recuperaba la pelota y falta en el minuto 42 minuto 42 penal cobraba Cañete bien sancionado iba nuevamente a la pelota Álvarez Orescovich Orescovich contenía el balón y le daba una vida más a sus compañeros y entrábamos y entrábamos en tiempo de descuento quedaban 9 minutos y lo adicionado ya 10 minutos estuvo parado el juego por las bombas por los reclamos y demás Orescovich que descolgaba esa pelota le daba la posibilidad a Unión va al córner miren esta terrible frentazo pegó Álvarez y Díaz contuvo la pelota en la línea nueva pelota parada para Unión Tigre ya era un espectador en la cancha pero su hinchada lo alentaba se viene la última Silva de 9 iba con la posibilidad de quedarse con la victoria al defensor pero Cañente decía dame la pelota señores nos vamos final del partido Tigre históricamente consigue su primera clasificación a semifinales la gente de Unión no lo podía creer todos festejaban y más allá de los cohetes felicitaciones para San Bernardo por la fiesta porque fue eso terminó todo en una fiesta los chicos de Tigre festejaron la gente de Tigre aplaudió y la gente de Unión de San Bernardo también aplaudió a sus jugadores y todos entendieron que el fútbol es esto se gana se pierde y todos vamos a la casa felicitaciones San Bernardo sí me costó mucho se subió un montón aparte de la expulsión tuve un remate porque ha terminado un poco cansado ha terminado ¿qué objetivos se plantearon de remate? queremos salir campeón yo peleo para salir campeón muchachos primero felicitaciones por la clasificación el subsecretario Miguel Sotelo va a hacer entrega del primer puesto a ustedes del trofeo aniversario de la localidad de San Bernardo Vuelvo a repetir felicitaciones San Bernardo entendieron que es una fiesta que es un deporte el que gana festeja el que pierde se va a la casa más allá de los petardos más allá de eso muy bueno el comportamiento del público de San Bernardo que los que ganaron festejaron los que perdieron tranquilamente se fueron a la casa y eso es lo que debe suceder felicitaciones a Tigre que por primera vez llega a semifinales del fútbol de Afox primera colocación en la zona 2 para el equipo de Esportivo Español segundo Tigre y ahora van a esperar 21 días para jugar las semifinales otra de las cosas ilógicas de nuestro fútbol pero bueno a eso va la gente los lunes a sentarse a la balada de Afox para programar de esta manera jugaron el día del padre cuando tranquilamente podrían haber jugado la semana pasada la semana que viene perdón la séptima fecha del fútbol de la zona 2 y ahí estábamos todos contentos no teníamos que trabajar el día del padre y todo lo demás pero bueno ayer vivimos una gran fiesta del fútbol y ahora Tigre y Esportivo tienen 21 días para descansar hasta que jueguen el próximo partido y ahí lo agarran los otros que vienen con competencia y chau los equipos de la zona 2 vamos a ver cómo se va a jugar la octava fecha de la zona 1 donde Alvear y Juvenil se van a enfrentar Alvear está momentáneamente segundo de la zona 1 Juvenil está quinto después Juventud se va a enfrentar en Villángela con el Deportivo Comercio la gente Juventud está tercero Comercio está primero Ugarte recibe a Villadora partido ya sin trascendencia y Avenida recibe a Textil también partido sin importancia queda libre en esta oportunidad el club Unión Progresista partidos sumamente importantes la gente de Alvear recibiendo Juvenil partido que define posiciones y Juventud recibiendo al Deportivo Comercio también un partido que define posiciones posiblemente la gente si Comercio juega el viernes le va a pedir a la gente de Juventud jugar domingo porque no sábado pero vamos a ver qué pasa en la reunión de la Fox precisamente señores verán verán mi corbata toda de pelotitas claro hoy fue un programa increíblemente futbolístico como no lo tenemos acostumbrado pero bueno fue la actividad que hubo este fin de semana ya para la próxima semana nos vamos a meter en ritmo de básquetbol también en Villángela porque se habla mucho de Liga Nacional Torneo Nacional de Ascenso Villángela básquet todo esto en un informe que vamos a preparar para la semana que viene para que usted pueda verlo ya sabe www.sportsradio.com.ar la forma de ver el deporte todos los días las 24 horas y también la posibilidad de ver Sport TV nuevamente en la página del Deporte del Sudeste Chaleño muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos el deporte